¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa Conociendo Guayaquil. Esta tarde vamos a conocer lo maravilloso y bella que es nuestra ciudad. Si eres amante de la comida, la cultura o el arte, el Barrio de las Peñas no tienes que dejar pasar por alto. Es el primer barrio que tiene nuestra ciudad. Bienvenidos al Barrio de las Peñas. Este es el barrio más antiguo que tiene la ciudad. Como nosotros podemos ver, aquí fue la primera fundación definitiva que tuvo Guayaquil. Aún se conservan las míticas casas de aquel tiempo, de aquel Guayaquil antiguo, como es el Barrio de las Peñas, su primer barrio en la ciudad. Las Peñas es el escenario de pinturas, farras, vida nocturna y entre otras cosas. Este lugar es donde nació la ciudad. Se llama Las Peñas por la cantidad de peñazos que tuvo el Cerro Santana cuando los españoles llegaron en el siglo XVI. El sitio conserva bastante el patrimonio como arquitectónico y creo que es uno de los sitios más interesantes de Guayaquil. Definitivamente el Barrio de las Peñas es el número uno por los turistas. Esperamos que con la nota del día de hoy vengan con más frecuencia al Barrio de las Peñas, especialmente los guayaquileños que tienen esta maravillosa ciudad. Soy Juan Pablo Balalama y los invito al Barrio de las Peñas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!